¡Hola, Bessy! Mire, el hermano de Don Jorge le ha enviado un dinerito desde España para darle una manito de gato a la casa. ¿Cuál hermano? Si Don Jorge no tiene hermano. Mejor debería empezar a ahorrar como él. Que los que apaga, los que no paga. Así hace sus arreglitos, con ese dinero. Y los ahorra en el pichincha. Que cada día está más cerca de nosotros, apoyándonos para lograr un gran trabajo. Y para lograr nuestras metas.